debo confesar que sin ser venezolana o colombiana a mí me encantan las arepas y hoy te enseño como yo las preparo aquí vamos a agregar dos tazas de harina estoy utilizando esta es muy popular y muy conocida vamos a poner aquí dos tazas aquí le voy a agregar una cucharada de mantequilla voy a utilizar esta le agregaremos aquí también sal pongamos que es una cucharadita de sal no a gusto un poquito más como que faltaba y vamos a integrar todos los ingredientes en seco primero para que todo su manipule mejor lo haremos con las manos por supuesto manos bien limpias como siempre les digo así que vamos a mezclar la verdad es que se me hace mucho más fácil mezclar con la mano limpia que con la cuchara no sé ustedes qué opinan ahora lo siguiente va a ser colocarle agua pero a mí me gusta agregarle agua tibia aquí tengo dos tazas de agua pero voy agregando de a poco para ver qué tal nos queda nuestra masa si no nos queda muy aguada o muy dura integramos un poquito más de agua aquí voy a mezclar sí con la cuchara para que no se me vaya pegando en las manos pero fijo siempre son las manos yo siempre utilizo este hay gente que dice que debería usar guantes realmente personalmente valga la redundancia pienso que los guantes acumulan muchas bacterias nada mejor con las manos bien lavadas para poder manipular nuestros alimentos de manera correcta seguimos integrando más agua porque está un poco seco pero por lo general es una taza de agua una taza de harina como para que ustedes tengan una idea aquí le agregue las dos tazas de agua vamos a ahora sí meterle las manos para poder mezclar uniformemente que todo esté bien mezcladito eso sí está un poquito caliente porque le agregue agua tibia pero pues se van a quemar no tiene que estar hirviendo el agua sino tibia como tal no yo soy fan de comer arepas literal fans el otro día me decía si era venezolana y no soy venezolana pero me encantan las arepas porque yo siempre les pongo que a los niños les pongo de lunch arepa y me preguntaban que si yo era venezolana y le dije que no por si me encantan las arepas y esto es un dilema de dónde son las arepas yo no lo sé si usted lo sabe me lo deje ahí para saber dónde son pero a mí me encantan yo creo que son demasiado fáciles de preparar y ricas o sea son versátiles las puedes hacer con lo que con lo que más te guste rellenas de pollo queso lo que tú quieras vemos que nuestra masa está lista bueno pues cuando ya no se nos comienza a pegar en las manos es porque está en su punto aquí vamos a seguir mezclando yo les recomiendo que ustedes amasen por unos 7 minutos aproximadamente para que todo se quede bien integrado y así nuestra masa va a quedar bien suavecita crocante por fuera y suavecita por dentro son riquísimas ya no se me está pegando en las manos significa que ya está listo aquí le voy a agregar queso que rayé una cantidad bien generosa y vamos a cerrar miren lo fácil que es cerrar la masa quedó perfecta, quedó increíble le damos forma de tortilla, forma de arepa y así nos queda y como ven todas estas folas que me salieron me salieron en total ocho arepas son bien grandes aquí los vamos a llevar a freír aquí tengo una planchita y le voy a colocar un poquito de mantequilla como para que no se nos vaya a quemar arepas vamos a dejarla aquí por cuatro minutos todos para que se doren y luego las volteamos para que se cocinen del otro lado por cuatro minutos más ahora las voy a acompañar con un huevo frito y una buena taza de café, una receta que te aseguro te va a encantar no 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 no